Conocer la percepción de riesgo asociada al fenómeno de las adicciones en la provincia onubense es uno de los objetivos del estudio en el que trabaja la Unidad de Prevención Social de la Diputación en colaboración con la Unidad de Salud de la Universidad de Huelva. Para realizar este estudio se han llevado a cabo grupos de discusión en los que han participado responsables políticos, técnicos locales de prevención y en estos momentos con la ciudadanía en general. Entre la Universidad de Huelva y la Diputación de Huelva estamos haciendo un estudio cualitativo del fenómeno de las adicciones, que sobre todo es la percepción que viene del ciudadano. Entonces, se ha hecho antes un estudio con los técnicos, los profesionales, se han hecho con los políticos y ahora se lo hace con los ciudadanos. Se han escogido varias zonas de la provincia, el condado, la sierra y demás, para que toda la provincia esté representada. Entonces, la idea es eso, qué percepción hay de las adicciones sobre el tema de drogas y demás. Entonces, la idea es esa. Ese estudio después se pondrá en la palestra y veréis qué resultados tiene. Se ha intentado que sea, se ha intentado, porque es difícil que la gente acude al sitio por muchas cosas, que sea que tenemos, que haya paridad en hombres y mujeres, incluso en edades, que sean diferentes edades y demás. Esa es la idea. Bajo el título Estudio cualitativo sobre la percepción de riesgo de adicciones en la provincia de Huelva, la Casa de la Juventud era el lugar elegido para llevar a cabo uno de estos grupos de discusión. Pues mira, esto tiene como origen la inquietud, también la obligación de la Diputación de Huelva por investigar, generar conocimiento de fondo sobre adicciones en general, sean con sustancia o sin sustancia, drogas clásicas, legales e ilegales y también otras nuevas adicciones, tales como redes sociales, teléfonos móviles, pantallas en general, etc. Juegos de azar, también, sean presenciales o online. Todas ellas adicciones que preocupan a los responsables de prevenir dichas adicciones. Para ello, antes de intervenir, de realizar acciones de intervención social, en este sentido, de abordar estas adicciones, primero hay que conocer el contexto donde se generan dichas adicciones, conocer los grupos sociales más proclives, las tendencias de riesgo, los posibles impactos sociales que se generen por esas adicciones y para ello se han diseñado dos estudios. Uno de ellos es una encuesta que se realizó durante la pandemia y, como complemento de esta información cuantitativa, pues un estudio de tipo cualitativo, que es el que estamos haciendo ahora mismo. Se trata de realizar seis grupos de discusión en total, cada uno de ellos en una comarca diferente de Huelva, de manera que consigamos una fotografía, vamos a llamarla así, de las adicciones en la provincia de Huelva. Esta información de tipo cualitativo complementará a la de la encuesta para luego realizar un informe sobre el cual tomarán decisiones las personas responsables para llevar a cabo programas y proyectos de intervención social para la prevención de dichas adicciones. Esta metodología va a permitir conocer la percepción que los ciudadanos mantienen sobre el fenómeno de las adicciones en la provincia, sobre los riesgos y también las alternativas locales o comunitarias. Esperamos que sea, obviamente, antes de que acabe el año. Tenemos que ver cómo evoluciona todo esto en la pandemia porque le ha influido bastante, ha retrasado mucho el trabajo de campo. Esperamos que después del verano podamos abordar el análisis y cerrando los grupos de discusión ya y elaborar ese informe con la profundidad suficiente como para poder, primero, difundirlo y, segundo, y más importante, ponerlo a disposición de los técnicos de los ayuntamientos y diputación y de los políticos, obviamente, para que puedan tomar decisiones sobre él. ¡Gracias!